Dímelo Fabri El frío de tus besos me recuerda a Nueva York Caminando por las calles de noche sin ya que Antes tú eras cartacho caliente con el sol Ahora eres un bloque de hielo, no tienes corazón Ya no te sientes igual hasta ayer Hace tiempo que este año está dulcente Dime si sientes o ya no lo sientes Será que de mí hablaros, te dañaron la mente Ya no te sentí bien antes Hace tiempo que este año está dulcente Dime si sientes o ya no lo sientes Será que de mí hablaros, te dañaron la mente Será que se te olvidó todo lo que vivimos Yo pillé hasta mi copa pa' verme contigo La noche de Netflix brotaba tan sexy Que no aguantábamos, terminábamos el sexo Oh 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 El amor no se ruega, el amor no se pide Háblame claro, que la vida sigue Pante era 69, ahora es 96 Te siento tan lejos que estés conmigo everyday Dime si esto es fake, vaya mismo viral Aunque está cabrón, yo lo tengo que aceptar Pante era 69, ahora es 96 Te siento tan lejos que estés conmigo everyday Dime si esto es fake, vaya mismo viral Aunque está cabrón, yo lo tengo que aceptar Ya no te siento igual que ayer Hace tiempo que tenés estado ausente Dime si sientes, o ya no lo sientes Cerque de mí, claro, te dañaron la mente Ya no te siento igual que antes Hace tiempo que tenés estado ausente Dime si sientes, o ya no lo sientes Cerque de mí, claro, te dañaron la mente ¡Tenés! Jefe de mí, claro, te dañaron la mente ¡Gracias!